en primera de tesalonicense 5 6 dice así que manténganse en guardia no dormidos como los demás estén alerta y lúcidos a veces me despierto sin nada de sueño y le digo señor y hay a veces que no viene nada a mi corazón y yo me pongo orar en el espíritu y le digo señor no sé si estoy orando intercediendo por alguna persona de mi iglesia no sé si estoy orando por mi hijo que está tan lejos o por alguna situación de algún pensamiento que tiene mi hija o mi esposo o alguna situación no a veces no necesitamos saber por lo que estamos orando simplemente ponte a orar e intercede y sea un instrumento de ayuda a cualquier persona que no sabemos quizás estás orando por un misionero y dios está buscando a alguien que ese misionero que está en peligro alguien se levante a orar por él a lo mejor no sabemos pon tu corazón dispuesto y dios te va a dar las fuerzas para el día siguiente levantarte con fuerzas porque cuando dios nos despierta él no nos va a desgastar el señor nos da la fuerza simplemente tenemos que estar dispuestos y decirle señor sabes que eme aquí y si yo te puedo servir media hora de mi tiempo de esas 24 horas que tú me das media hora 15 minutos e interceder por alguien pues yo creo que es un privilegio yo le he dicho al señor yo señor quiero tener una comunión contigo de padre a hija de que yo pueda escuchar tu voz que pueda sentirte con mis cinco sentidos estar despierta y anhelar y esto no nada más es para la pastora acuérdense que dios no hace acepción de personas es para todo el que quiere y cree así que yo les animo hombres mujeres no importa tu edad les animo a que ese espíritu de oración venga imagínate qué lindo que tú puedas imponer las manos sobre tus hijos cada mañana y decirle hijo hoy te va a ir increíble en el colegio vas a entender las matemáticas la física y la química y tu hijo te va a voltear a ver como diciendo de qué está hablando mi papá mis hermanos creo que es tiempo que aún para esos detalles nos pongamos como decía mi esposo como sentinelas a cuidar qué es lo que está viviendo mi esposo qué están viviendo mis hijos qué está viviendo mi familia yo los voy a proteger y yo es lo que he hecho levantarme a proteger a mi familia y a mi iglesia porque ningún arma forjada va a tocar a mi familia ni a ustedes todos los que están bajo la cobertura de aliento es nuestra oración que se han guardado sus trabajos es más cuando venga el temor de que están corriendo gente en tu trabajo correrán a todos pero a mí no porque este trabajo me lo dio dios y si te llegaran a correr te van a dar algo mejor como el testimonio que compartía daniela siempre 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 si estamos conectados con dios y orando cualquier situación dios la cambia para bien y eso es lo que nosotros tenemos que entender como hijos de dios cualquier situación el señor la cambia para bien y rápido en primera de pedro 5 8 dice estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque está porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar el espíritu santo te va a empezar a hablar y vas a empezar a saber qué hacer qué no hacer y si necesitas tener ideas cuántos de ustedes necesitan ideas para sus negocios sus trabajos aún en el trabajo para sobresalir de las demás personas dios te lo dio dios te lo da miren si dios creó a todos los animales y si se ponen a ver cuántas diferentes características tiene ustedes creen que tienen un dios creativo yo lo creo y toda esa creatividad es para ti porque somos sus hijos y el padre da todo a sus hijos y yo rápidamente nada más quiero contarles un testimonio cuando yo me le pedí al señor con gran fervor que despertara mis cinco sentidos empecé a orar y decirle yo yo lo creo y el espíritu santo me lo comprueba cada momento fui guiada por el espíritu santo para orar porque se despertaran mis cinco sentidos solamente el espíritu santo pudo poner esos ese pensamiento de orar para despertar mis cinco sentidos y que salieran de mi boca como una declaración y como una oración porque yo empecé a guerrear por mi familia por mi esposo por mis hijos por la iglesia y aún el espíritu santo me dijo por tus generaciones porque dios no es un dios de este presente sino dios es un dios de generaciones él no está viendo a carla y a marco él está viendo a daniela y a marquito pero también está viendo a los hijos de mis hijos a mis nietos y si él no viene a mis bisnietos y si él no viene a mis tataranietos y va a ser y yo los consagro y le digo señor va a ser una generación que te sirve una generación apartada una una generación sellada por tu espíritu santo y yo estaba orando así y llegó una de las líderes de jóvenes que ayuda a daniela que se llama rubí y me dijo pastora yo vi una visión y quiero compartírsela y dice ella me describió mi casa dice yo la vi sentada leyendo y usted estaba orando y un león empezaba a caminar alrededor de su casa y ella decía que no entendía cómo no tenía yo miedo al ver un león rodeando mi casa y ella no sabía que cuando yo estaba orando pidiéndole al señor que me despertara los cinco sentidos el señor me dejó ver en una visión que yo era una leona peleando por mi familia y por mi iglesia entonces cuando ella me dice eso yo dije wow señor tú estabas ahí escuchando cuando yo estaba orando y peleando por mi familia y por mi iglesia y entonces esta muchacha sin saber nada ella decía es que ese león era el señor jesús cuidando tu casa tu familia y estaba peleando por lo que tú estabas orando entonces el señor es precioso mis hermanos si lo hizo conmigo por eso yo mi esposo me pidió que yo lo compartiera si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo pon tu mano en tu corazón padre en el nombre de jesús señor creemos que tú eres poderoso para despertar la conciencia de cada uno de los que estamos aquí señor que esta capacidad sobrenatural se despierta en cada uno de nosotros que el discernimiento la capacidad de escuchar tu voz de ver las cosas claramente de no ser engañados por ningún espíritu de confusión y de tinieblas en el nombre de jesús de nazaret yo te pido despierta el corazón de cada persona aquí en la iglesia despierta su mente despierta señor su conciencia para escuchar tu voz en el nombre de jesús de nazaret no 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 no